El hueso de costilla El hueso cubre sesos Se ha puesto de moda el hueso, caballero Ayer yo me fui a la plaza Con un billete de apenso Y al pedir carne de masa Me dieron el puro hueso Puro hueso, na' más Puro hueso Puro hueso, na' más Puro hueso Yo me fui pa' la pachanga Porque me sobraba un peso Y cuando pedí fritanga Me dieron un plato de hueso Puro hueso, na' más Puro hueso Puro hueso, na' más Puro hueso Era más la propaganda Que el valor de un chavo es queso Pa' comerme esa fritanga Yo mejor me como el hueso Puro hueso, na' más Puro hueso Puro hueso, na' más Puro hueso Puro hueso, na' más Puro hueso, na' más Puro hueso, nada más, puro hueso